El primer informe de la nación desde que asumió el poder, empezó por el principio, contando cuál es la realidad del país, y entonces dijo que la deuda pública es de 63 mil millones de dólares, que el déficit fiscal está en 7 mil millones, que sólo tienen empleo formal 3 de cada 10 ecuatorianos, y que para reconstruir la economía y corregir vicios del sistema, se viene una reforma tributaria. Proponemos un ajuste en las deducciones del impuesto a la renta. Esto resultará en una mayor contribución de una muy pequeña minoría de ecuatorianos. Apenas el 3,5% de la población económicamente activa. Es decir, a partir de quienes ganan por encima de los 24 mil dólares anuales. Asimismo, se trata de pedir una contribución especial, temporal, a la más reducida minoría de ecuatorianos, que son menos de 20 mil ciudadanos, pertenecientes a los estratos más ricos. Esta contribución temporal se aplicará durante dos años a personas con patrimonios mayores a los 500 mil dólares. Y por una sola vez, aquellas empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares, y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en el 2019. Pero contaba que también se eliminará el IVA para pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias, insumos de higiene femenina y en el hospedaje para extranjeros. También se eliminará el ICE para los planes de telefonía móvil de personas y empresas, a los videojuegos, a los vehículos híbridos y eléctricos. No se subirá el IVA y tampoco se subirá el precio del gas de uso doméstico. El megaproyecto que será entregado esta tarde también tiene como objetivo la generación de empleo, y para eso, esta es la propuesta. Para todo ese 70% de ecuatorianos, vamos a crear un régimen alternativo y voluntario de oportunidades laborales que les permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo acorde con los tiempos que vivimos. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado. Se propone también la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo, que podrán durar hasta cuatro años. Eso sí, si se pasa de los cuatro años, todo contrato se convertirá en indefinido. Que no se va a vulnerar ningún derecho adquirido, insistía el mandatario, que las condiciones laborales vigentes están garantizadas. Hubo también un mensaje para las organizaciones sociales y para los asambleístas. A todas las organizaciones sociales les quiero decir, en mí tienen a un presidente que los respeta. No tiene sentido que quienes defienden el trabajo se opongan a propuestas para la generación de empleo. A los señores y señoras asambleístas los invito a trabajar por el bien del país. Y aunque no mencionó directamente la posibilidad de ir a una consulta popular, al buen entendedor a señas. Como presidente, no puedo permitir que este país caiga en el inmovilismo. Las fuerzas del cambio popular, las fuerzas del progreso, están representadas en este gobierno. El mandatario concurrirá personalmente a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto creando oportunidades, al que calificó de oportunidad histórica para la recuperación de la economía y el empleo. Gracias. Gracias.